Yo quiero ser hombre normal Yo quiero pasarla bien Yo quiero poder salir Yo quiero ser hombre normal Yo quiero pasarla bien Yo quiero poder salir Macabeu, 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 macabeu Y ya no aguanto más Macabeu, 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 macabeu Y ya no aguanto más Como cerveza, cachaça, whisky, tequila y pipen Para pasarla bien Para pasarla bien Como cerveza, cachaça, whisky, tequila y pipen Para disfrutar y poder olvidar Yo quiero ser hombre normal Yo quiero pasarla bien Yo quiero poder salir Yo quiero ser hombre normal Yo quiero pasarla bien Yo quiero poder salir Macabeu, 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 macabeu Y ya no aguanto más Macabeu, 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 macabeu Y ya no aguanto más Como cerveza, cachaça, whisky, tequila y pipen Para pasarla bien Para pasarla bien Como cerveza, cachaça, whisky, tequila y pipen Para poder olvidar Para poder olvidar Macabeu, macabeu A mí me dice así Macabeu, macabeu, macabeu Macabeu, macabeu, macabeu Macabeu, macabeu Chao Chao Ja, ja, ja Allá en Superman En Superman doleado Oye, compéteme de WhatsApp ¡Gracias!